Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Angelo Barahona. Venimos, venimos y estamos en un San Valentín, un San Valentín que va a ser bastante prolongado porque, digamos, abarca miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y venimos arrastrando un San Valentín que coincidía con el carnaval, algo que sucede cada 20 años y que no volveremos a vivirlo sino hasta el 2041 o 42, algo así, para los que aún sigamos con vida dentro de 20 años. Pero de todas maneras, algo súper importante que comentarles, algo súper importante que decirles es que sí ha sido un carnaval bonito. Quiero agradecer, por supuesto, no podía ser de otra forma, a la gente de Salitre. Estuve trabajando allí dos días seguidos. Tienen un carnaval hermoso, bueno, tienen un carnaval, la verdad es que es loco, era como el Guayaquil de los años 90 en donde no había mucho control y a mucha gente le gusta, particularmente a mí no me gusta. Pero sí hay mucha gente que la disfruta, el tema de lanzar sandilina, huevos, harina y agarrar a tu amigo, al que le tienes confianza, y lanzarlo a un charco o pozo, como decimos por acá. Pero en todo caso, yo vi, aunque las cifras no lo demuestran, una reactivación del turismo. No pude estar en Manta, en donde he estado por lo menos los 10 últimos carnavales, pero sí quiero mostrarme solidario con su alcaldesa, la doctora Marciana Valdivieso. Hizo todo lo posible, hizo todo lo que estaba a su alcance para que Manta se reactive y logró por lo menos un 80% de la ocupación de la plaza hotelera. Lo ideal era un 100% como fueron ahora en las festividades de noviembre y también en las festividades de Navidad y fin de año, en donde Manta estuvo al tope. Pero ¿qué fue lo que pasó en Manta? La alcaldesa se siente afectada y le doy la razón, pero dentro de lo afectada fue muy respetuosa con las disposiciones de la gobernación de la provincia del Guayas. Y lo que alega la alcaldesa, y le asiste la razón, es de que en Manta la cosa ha cambiado para bien. Se siguen viendo, por supuesto, ciertas escenas aisladas de violencia. Eso no va a desaparecer nunca. Una ciudad grande, una ciudad costera, una ciudad en donde se mueve mucho el comercio, no va a ser siempre un oasis de paz, total, tranquilo. Y yo creo que tendríamos que aplaudir la labor de la Policía Nacional, tendríamos que aplaudir la labor de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, también la labor de la Policía Municipal a cargo y dirigida por la alcaldesa de Manta, la doctora Marciana Valdivieso. Por supuesto, estuvo un 80% copado el sistema hotelero de Manta, no como en otras ocasiones anteriores, como decía, noviembre, diciembre, al tope. Pero, mi alcaldesa, seguro se van también a recuperar de esto en donde la afectación no fue por su culpa, precisamente, sino por parte de la gobernación de la provincia de Manaví. Y ahora, acá en lo que se refiere a Guayaquil se suspendieron todas las actividades y también le asiste la razón al alcalde Aquiles Álvarez. Habían serias sospechas de que algo podría ocurrir o en torno a la noche amarilla, o en torno a la explosión azul, o en torno a algún tipo de acontecimientos multitudinarios. Entonces, preferimos, o prefirió el alcalde, tener como que la casa en orden, tener como que la casa ahí, tranquilito nomás. Y lo que sí puso total evidencia y puso ready absolutamente fueron los parques acuáticos, las piscinas, todo esto que también fue hecho en la administración de Jaime Nebot, y que ahora está siendo bastante acondicionado, bastante cuidado, por parte del municipio de Guayaquil y el señor Aquiles Álvarez, nuestro alcalde. Tengo que, porque bueno, por fin, antes del carnaval estuve por allí, y no iba hace mucho tiempo, y por fin se ve que el Parque Samanes es el Parque Samanes. El Parque Samanes vuelve a ser un parque, se vio actividad, se ven niños, se ven gente con sus mascotitas, ancianos, incluso algunos en silla de ruedas. No hay otro lugar, se va a reactivar recién el Parque Forestal, que es nuestro Central Park del sur, pero Guayaquil no tiene parques. Y todas las administraciones municipales anteriores nos han llenado de paso a desnivel, y no sé qué, pero se olvidaron de los parques. Y yo sí quiero hacerme eco de lo que Rafael Cuesta, en un artículo del diario Expreso, dice, bueno, Rafael Cuesta en realidad cuestiona el tema del aeropuerto del Daular. Yo sí creo que necesitamos el aeropuerto del Daular. Y no importa que esté lejos, los aeropuertos de las grandes ciudades están lejos. Pero el lugar en donde ahora queda el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en pleno centro de la urbe, centro norte, eso no puede constituirse en una urbanización gigantesca, ni en un bloque de oficinas, no. Eso, señores, tiene que ser el gran inmenso parque del centro de la urbe, como una especie de parques con museos y teatros al aire libre, y fuentes y lagunas artificiales. Un parque Samanés II. Eso tiene que ser, o en eso se tiene que convertir, eso tiene que ser un regalo para los guayaquileños, por parte de la alcaldía que lo ejecute, para que el guayaquileño medio, porque el parque Samanés sigue siendo lejos para la gente del centro y para la gente del sur. Sigue siendo lejos. Y eso te impide disfrutar de un parque. Entonces necesitamos nuestro Central Park, y fabuloso, extraordinario, que quede allí en donde hoy queda el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, que como van las cosas, pronto cerrará sus puertas. Pronto estoy, me refiero a algunos años. Alguien filtró una información, parece que no muy cierta, de que el alcalde de Guayaquil planificaba, o dentro del tema de las autopistas que tienen que conectar a la urbe con el aeropuerto del Daular, pues si van a cruzar por Cerro Blanco. La verdad es que las autopistas tienen que cruzar por algún lado. Lo que hay que procurar es que el impacto ambiental, ecológico, forestal, sea mínimo. Mínimo. Porque ese es el pulmón de Guayaquil. Entonces, hay que agotar todos los estudios, todos los recursos, todas las instancias, para que nuestro pulmón no venga un cuchillo y lo perfore. Entonces, señor alcalde, usted con esa inteligencia, y con esa sapiencia, y con esa generosidad con la que está dirigiendo Guayaquil, seguro se va a asesorar bien para que el Daular, el nuevo aeropuerto, que ojalá la construcción se inicie en su administración, a la que ya le quedan tres años y algo, si es que no es reelegido, obviamente, él seguramente y sus partidarios querrán que sea reelegido, pero hay que procurar que el impacto ambiental de esa autopista no afecte el único pulmón de Guayaquil. Por otro lado, si alguna gente dirá, pero no te atrevas a decirlo, porque mañana tú mismo sales y te asaltan y Dios no quiera. O sea, aquí estamos. Y como dicen en las teleseries colombianas, colombianas, sí, para morir hemos nacido. Siempre con la protección de Dios, bajo el manto de Jesús, digo yo, o como dice mi madre, pero hay que decir también las cosas como son, porque si nosotros no comunicamos, entonces ¿quién lo va a hacer? Si Dios, nuestra profesión y el medio nos están dando una oportunidad de ser la cara visible, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no decirlo? Alguien lo tiene que decir. Sí ha bajado el nivel de inseguridad y de manera acelerada. Es decir, en un mes ha bajado notoriamente, considerablemente. No sé si decirlo todavía extraordinariamente, pero notoriamente sí. Sí, entonces, yo no sé, Dios mío, Dios me libre. No sé qué me puede pasar saliendo de este edificio, pero ninguno está libre de nada. Aquí o en Nueva York, Caracas, Rueda Janeiro, Yaguachi, donde sea. Entonces, pero según las cifras que otorga la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, sí ha bajado el nivel de inseguridad. Se siente y se respira mayor tranquilidad. Y nosotros tenemos que ser respetuosos del estado de excepción, del toque de queda y también tenemos que ser respetuosos de las disposiciones de la ATM y de la CTE. que si no tuve plata para matricular el carro, haz un préstamo, hagamos un préstamo y tengamos todo bajo control. Ay, que la placa se me cayó, sácala, que eso te la dan enseguida. No puede ser un pretexto andando con un carro sin placa. No, es que se me cayó y no me di cuenta. Por favor, pues, si no estás en nada ilegal, la placa te la dan enseguida. Y sí me tocó ver en las carreteras, mucha gente reclama por algo tan terrible. Porque por último, digamos, ok, no has tenido dinero, no has matriculado el coche, el carro. Bueno, a todos nos ha ocurrido. Pero no cargar una placa y decir que se te cayó. Se supone que la placa debe ir adelante y atrás. O sea, se te cayeron las dos placas. Me tocó ver eso en la carretera. Claro, Salitre, en la vía Salitre-Guayaquil, cerca de un mall grande. Un señor reclamaba que no, que déjeme llamar a mi esposa. Ahí no hay llamada. Si tu carro está sin placas, ese carro tiene que ser retirado de circulación e ir a un canchón. Y ya luego recupera la placa y saca tu carro. Porque siempre nos empeñamos en ver a los ATM y a los CT como los malos en la película. Y los señores están cumpliendo su labor. Porque si no la cumplen, Guayaquil está plagada de cámaras, los ven y los botan y los corren. Entonces, si somos los primeros en vivir reclamando, que sí, que anticorrupción, que no sé qué. Empecemos por nosotros. A todos nos pasa, sí. Que no paguemos la matrícula a tiempo, que andemos con un carro que está de pronto con llantas lisas. Y todo eso es un problema. Pero el no tener una placa, eso ya no es un problema. Eso es casi un acto delincuencial. Si tú no cargas placas, el 90% de las ocasiones es porque estás metido en algo que no es muy correcto. Y tienen razón los ATM, los CTE, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, en detenerte e impedir la circulación de ese carro. Por más que tengas matrícula. Si no tienes placa, la cosa pinta bastante feo. Estamos en San Valentín y quiero agradecerlo. Lo íbamos a tener aquí, pero lo vamos a tener la próxima semana. Él es José Onías, un maestro, un peluquero de verdad, un señor. Y aparte, con una facilidad de palabra extraordinaria, ha hecho muchos, ha trabajado en muchos programas de televisión, hemos sido compañeros en más de una ocasión, y tiene esa facilidad de expresarse y de hablar no con ese odio, con ese rencor, con el que algunos peluqueros hablan. Y además, José Onías siempre ha sido, digamos, muy ubicado. Él sabe que es peluquero, él se siente peluquero y cuando ha estado en televisión, no ha sido como este otro, no recuerdo el nombre, pero ya ni suena, de la misma época de él. Uno que quería ser yo, más o menos. Entonces, no, José Onías es ubicado, él sabe que lo de él es la belleza, lo de él no es la farándula, lo de él no es ser locutor de radio, él es ubicado, y pues no pudo estar hoy día por sus múltiples actividades, pero nos ha enviado este video a propósito de San Valentín. Esto es muy importante, señores. Hoy, miércoles, los moteles están ocupados un 90% en todo Guayaquil, ahí no hay crisis. Ahí no les importa el IVA ni el venida. Los moteles están ocupadísimos, en lo que se refiere a la vía Daule, en lo que se refiere vía a la costa no hay, pero en lo que se refiere a la vía Daule están los moteles llenos en su totalidad cuando son las cuatro y un pico de la tarde, las 16 horas, en Guayaquil. Hay fila, no sé si mencionarlos, pero sería publicidad. Y si no pagan, no les voy a nombrar. Pero bueno, hay unos que están en Mapasingue, en donde las filas de carros ya son siete u ocho esperando. Hay desesperación, hay ansiedad, hay deseo de en San Valentín amar y ser amado. Guarde las precauciones del caso. Los moteles, ahora, no es verdad que los moteles tienen cámaras en las habitaciones, usted olvídese de eso, eso es técnicamente imposible, pero si usted tiene alguna duda, apague todas las luces a lo que usted ingresa, apague todo, todo, todas las luces, si ve una lucecita ahí, medio roja, medio algo, eso no es alarma contra incendios, eso es una cámara. Pero digo yo, ¿qué sacan los dueños de los moteles con montar una cámara? O sea, sería un morbo innecesario cuando las redes sociales y el internet está plagado de videos triple X y de paso, recontra que claros, arriesgarse a que te cierren tu local por ver a un desconocido, con su amante o su novia o su esposa o su vecina en relaciones íntimas, a mí me parece poco dable, a no ser que seas una figura pública, reconocida, ahí sí, porque puedes extorsionarlo, los delincuentes actúan así, pero conozco, sobre todo, a una familia que es la dueña de la mayoría de los moteles de Guayaquil, ¿qué les importa? un comino, ellos lo que quieren es ser ricos y más ricos cada día de la manera correcta, que es montando empresas, y estas empresas del amor son la cosa más ética, lógica ilegal que existen, es un motel y mientras los que vayan sean adultos y sea mutua voluntad, pues no hay ningún delito, ah no, que es mi amante, a nadie le importa, usted va, mientras sea mayor de edad y mientras ella o él haya aceptado, no existe ningún delito, ahora, y lo dicen los abogados, gracias abogado José Lito Arguello que siempre me asiste, si dentro de la habitación ella, hablemos de ella que es la parte vulnerable, sería muy raro que sea un hombre, a no ser que sean dos hombres homosexuales, pero digamos que es un hombre y una mujer, si dentro del hotel en donde ella aceptó ir y empezaron con los besos y la previa, eso se da mucho en San Valentín y de pronto ella le dijo me siento mal, me siento culpable, mejor no, tú puedes insistir una vez, lo dicen las leyes, no la Biblia, las leyes, puedes insistir una vez, no baby, sí que no, esa palabrería que los latinos tenemos, esa lengua, pero ella te vuelve a decir que no, es no, si tú insistes, te pasa lo que le está sucediendo a Alves en España, que fácil se va a ganar una condena de 13 años de cárcel de los cuales no se le van a descontar este año que ella está preso porque según lo que el mesero de la discoteca dice que él escuchó es que la chica que estuvo flirteando con él, que lo estuvo coqueteando y seduciendo al punto tal en que los dos se van al baño y luego de varios toqueteos mutuos, ella se intimida y le dice ya no quiero o ya no, Alves encendido como un rinoceronte, como un caballo, como una bestia, se hace el que no escucha y al parecer abusa sexualmente de ella, luego ella se va y lo denuncia, por supuesto que es delito, ah no, pero yo la seduje, ella vino por sus propios medios, sí, puede ir y puede haberla previa y haberse portado chévere, pero en el momento en que una mujer, ni siquiera hablamos del tema menor de edad porque ya eso es un delito, aunque ella lo permite es delito, pero digamos que una mujer de tu edad, 28, 30, si una mujer te dice no, es no, entonces no por el hecho ah San Valentín, qué emoción, voy a insistir, no puede ser que no corone hoy día, no, es no, es no, por cinco minutos de placer no te friegues la vida de por vida, porque estar en la cárcel un día es un año, 13 años ya cuando salgas estás totalmente inservible, pero bueno, eso es lo que se refiere a las malas noticias, pero también tenemos muy buenas noticias, pero antes, no sé si ya lo avisé, vamos con el video de mi buen amigo José Onías, porque esto es, este es el peinado que las mujeres usan para San Valentín, lo que él recomienda es que mientras más sencillo mejor, por si luego viene el alboroto, entonces para que no estés así como que hay un peinado tan elaborado y que luego llegues a tu casa con el cabello mojado, se ve mal, aquí está José Onías que nos dice cuál es el look capilar para este día y esta semana de San Valentín, porque este San Valentín empieza hoy día y termina el domingo. Hola amigo Ángelo, un saludo muy especial para toda esa gente linda que sintoniza la señal de Vito TVO online. Pide consejos ahorita justo para la época de San Valentín, qué hacer cuando vas a una cena súper especial. La elegancia en la mujer siempre va a ser el cabello recogido en un moño, tradicional, clásico, sin mucho rococó, sin mucho copete, sin muchas cosas en la cara, entre más descubierta la cara, mucho mejor. Un maquillaje súper suave, un vestuario sexy, pero no tan sensual, porque tú sabes que se basa muchas veces en el respeto y la imagen física. Yo te aconsejo siempre para una cena especial, aretes pequeños, no tan llamativos, cabello recogido, maquillaje muy tenue, una boca así, eso sí, muy sexy, puede ser roja, puede ser un tono durazno bonita, que llame la atención, que sea muy, muy atractiva. Y la ropa, tiene que ser una ropa de colores como rojo, puede ser, puede ser un tono gris, también muy lindo, hay grises metálicos espectaculares, hay blancos, que como que te insinúan para que el chico te pida la mano y te puedas casar muy pronto. Todas esas cosas tienen que ver, un maquillaje así súper limpiecito, haz de cuenta que te vas a casar y llevas a ese día de tu cena un maquillaje muy natural, que te vean así tal cual eres, no cargues mucho el maquillaje porque recuerda siempre, menos es más. Un abrazo gigante para ti, Ángelo, un beso para todas esas chicas maravillosas y un feliz, pero muy feliz día de San Valentín a toda la gente de Vito TVO. Gracias y nos vemos muy pronto. Perfecto, ahí está José Níaz, el peluquero más ubicado del Ecuador. Un hombre tendrá ahora 40, 42 años, no sé, aparenta mucho menos por supuesto porque se cuida, pero tiene 25, 30 años haciendo televisión, bueno, 20 digamos, un poco más de 20 y ubicado. Él no quiere ser chismoso de farándula, él no quiere ser crítico. Señores que producen programas de farándula, hagan lo que les dé la gana, pero la sugerencia de alguien que tiene 25 años en este medio es, por Dios, de la FAXO salen miles de chicos jóvenes especializados que saben construir una oración, que tienen léxico, que no son payasos, que no tienen deudas con la gente. Por ahí veo un payaso que estafa con temas de cosméticos, a una persona y que ahora no lo pueden poner de periodista de farándula, no pueden hacer eso, están atropellando el sentir de la gente joven de este país, de la FAXO, de la laica, de Mónica Herrera, de Casagrande, de la Católica, salen cada año por esta época miles y miles de comunicadores sociales, gente de buen aspecto, gente que no tiene rabo de paja y no puedo creer que pongan a peluqueros a opinar de temas de farándula. Por eso es que les va mal, por eso es que ningún programa de farándula llega a cumplir dos años, por eso es que los dueños que odian los problemas, los dueños de los medios de comunicación detestan el tema de las leyes, detestan el tema de ser demandados, detestan el tema de la réplica, porque eso les causa mala imagen y les pone encima, les pone bajo su, digamos, bajo la óptica al Consejo de Comunicación, que pues no es tan, digamos, no es como en la época de Rafael Correa que les veía en el mínimo pero, pero de todas maneras si es un programa en vivo como son los programas de farándula, el peluquero es visceral, normalmente el peluquero sobre todo el que tiene deseos de apantallar el deseo de convertirse en comunicador sin haber cruzado la universidad sino que pasa de ser de ser peluquero a ser comunicador según entre comillas obviamente comete esos errores por favor pongan en el set de televisión a gente que o tenga mucha experiencia en medios o haya cruzado las aulas de la universidad algunos nos caerán mal a otros nos caerán bien otros son un poco locas lo que sea pero tienen experiencia tienen experiencia en medios y no cometen errores si pones a un peluquero a opinar temas de farándula te va a caer una demanda porque el peluquero es visceral es apasionado no es periodista ya saben a qué programa y a qué canal me refiero pero la antítesis de eso lo contrario de eso es justamente José Nías a quien espero tenerlo la próxima semana aquí estaba en su casa de la libertadora pero se dio su tiempito para saludarnos y para enviar este consejo muy a tono con esta semana de San Valentín porque no es solamente el miércoles de San Valentín este San Valentín abarca hasta el día domingo así que tú si tú estás trabajando hoy día y no tienes tiempo para sacar a tu novia o aceptar a tu novia una salida no te preocupes tienes jueves viernes sábado y domingo pero si sí tienes tiempo también este San Valentín se celebra mañana y pasado y el sábado y el domingo en el restaurante Mariscos Azul quería felicitar justamente al alcalde de Salinas Denise Córdoba que hizo una extraordinaria labor al impedir que en el malecón de Salinas tanto en el de San Lorenzo como en el de Chipipe se coloquen estos revoltosos que sabrá Dios de dónde salen y que convirtieron la última década Salinas en un verdadero refugio de maleantes de gente de delincuentillos ladrones pornográficos luego con pleno conocimiento de causa me tocó un poco el mismo año de la pandemia claro en el carnaval de la pandemia me tocó ver cosas realmente obscenas desde un balcón de un edificio en San Lorenzo hacia la playa la gente la gente está loca la gente cree que eso es vivir eso es morirte y es morir un poco pero además es una osadía es un atrevimiento es un acto delincuencial en contra de los menores de edad en contra de las señoras ancianas y en contra de cualquiera que sea medianamente decente pero el alcalde de ahora que sí es un alcalde de verdad Denise Córdoba pues decidió se le iluminó porque es un iluminado lo conozco desde que fue vicealcalde y siempre fue un gran hombre un gran político un buen administrador ha demostrado que que Salinas ha cambiado y ha cambiado para bien felicitaciones Denise un abrazo de felicitación a tan buena gestión está cambiado Salinas se nota yo no iba desde hace un año porque prefiero ir a Manta la verdad pero Salinas este carnaval estuvo muy lindo el malecón estuvo extraordinario todos los negocios se llenaron todas las todos los emprendimientos estuvieron vendiendo se calcula que alrededor de 60 mil personas llegaron a Salinas yo creería que fue un poquito más pero la cifra oficial es esa y no se permitió lo que sí se permitió antes en anteriores administraciones que la gente monte sus camionetas con sus parlantotes y su anilina y su tanque de agua sucia para agredir a las personas decentes o que se llenen de lodo y espuma y lanzaban a los carros esos actos delincuenciales perversos y de pervertidos no se permitió fuerzas armadas policía nacional policía municipal muchos guardias privados en los negocios pues estuvieron atentos pero no no hubo necesidad cero incidentes en Salinas señores cero incidentes en la libertad felicitaciones también al alcalde Tamariz y esas son las vacaciones que nos merecemos así sea un día porque los que no somos potentados vamos un día a cada ciudad pero este yo no tengo casa en Salinas si voy en la mañana me tengo que regresar en la noche pero también quiero felicitar y para eso he pasado las imágenes también y si no las ponemos luego en edición quiero felicitar a Beatriz Osorio de el restaurante Mariscos Azul en la playa de San Lorenzo al inicio de Salinas sin duda sin duda Beatriz Osorio es la chef más reconocida del Ecuador la chef peruana más reconocida del Ecuador y en San Valentín de miércoles de jueves de viernes de sábado de domingo tanto Mariscos Azul de Plaza Nabona en la vía de San Borondón como de la calle Inbabura en el centro de Guayaquil como de San Lorenzo en Salinas tienen realmente una atención extraordinaria así que toda esa buena onda toda esa buena vibra toda esa toda esa energía maravillosa que contagió el restaurante Mariscos Azul de Salinas va a abarcar todo este San Valentín que va a ser como les digo toda la semana si en en San Valentín digamos en Mariscos Azul de Plaza Nabona estará Lalo Wong que es un extraordinario músico en Inbabura hay muy buenas promociones si usted va con su pareja pero en Salinas Mariscos Azul estará en su mejor momento y sobre todo atendidos por esta chef esta mujer extraordinaria esta socialité esta mujer linda como es Beatriz Osorio siempre rodeada de lo mejor de Guayaquil siempre tan atenta siempre tan agradable siempre tan siempre tan nice siempre tan bonita restaurante Mariscos Azul porque ahora cualquiera tiene un restaurante peruano pero no cualquiera es una chef peruana reconocida como lo es nuestra querida Beatriz Osorio natural de Arequipa la ciudad blanca del Perú así que pues siempre gracias por sus atenciones pero además gracias por tratar tan bien a la gente linda de Guayaquil que va a Salinas y a la gente que vive en Salinas desde Navidad hasta Semana Santa ahora mismo están viendo todos ustedes esas imágenes de lo que fue el carnaval en el restaurante Mariscos Azul en Salinas y de lo que fue y de lo que será también este fin de semana y desde hoy miércoles 14 de febrero en el San Valentín en la noche de San Valentín tarde de San Valentín puede ser almuerzo puede ser el brunch puede ser puede ser la cena que compartas con tu pareja a Mariscos Azul si no pega ir solo y si no tienes novia anda con tu madre anda con tu hija anda con tu compañera de trabajo una cena rica y bonita no la la tienes que compartir no lo puedes no lo puedes hacer solo y también ojalá esté por ahí porque anda por estos lares bueno hoy estuvo en Machala el presidente Daniel Novoa ya la primera dama de la nación la vidnia Balbonese de Novoa ha llegado desde Miami y llegaron no sé si está madrugada o anoche porque las escenas que se ven son en la noche están viendo ustedes ahora mismo las imágenes ha llegado con furio Novoa Balbonese el tercer bebé del presidente Novoa y segundo de la pareja presidencial que vive en Carondelet vemos muy repuesta y muy activa la primera dama ella se ha mantenido totalmente digamos involucrada en temas sociales y lo va a seguir haciendo lo sabemos por sus redes sociales y lo sabemos también por su maravilloso equipo de trabajo y el presidente Daniel Novoa cuando no los sufridores y por qué se va porque es carnaval pues que va a ser el presidente el presidente tiene que ir donde su esposa y donde sus hijos no seamos no seamos tan envidiosos no seamos no no vivamos viendo el pelo en la sopa porque a veces no es pelo ni es sopa el presidente Novoa como cualquier ser humano tiene todo el derecho del mundo a pasarla con su familia porque eso lo vamos a impedir a usted le gustaría trabajar todos los días de su vida no desde el oficio más humilde hasta el oficio más glamoroso oiga los reyes de Inglaterra usted cree que se la pasan en el palacio todo el tiempo no se la pasan viajando aquí allá Kingston no sé cuánto Princeton el presidente de la república necesitaba ir a ver a su esposa y a sus hijos hizo bien presidente y cada que haya feriado váyase con su familia lo hace muy bien y por supuesto que se tiene que ir en el avión presidencial ¿cómo el presidente de Ecuador va a ir en un avión comercial? o sea no seamos absurros ni envidiosos ni politiqueros ni malas personas el presidente de una nación tiene que ir en el avión presidencial solo al mentiroso de año viejo de Guillermo Lazo se le ocurrió decir que iba a vender el avión presidencial más bien agradezcan a quien lo compró y todos los presidentes tienen que usarlo mientras ese avión sirva y me parece muy bien que el presidente Daniel Novoa pues lo use me parece perfecto señores terminamos no sin antes agradecer y felicitar a Alberto Cajamarca que es concejal de Guayaquil con esta idea extraordinaria maravillosa de de impulsar a través de los canales políticos adecuados que la asamblea nacional haga imponga una ley a través de la cual pronto los artistas ecuatorianos el 53% de artistas ecuatorianos actores actrices animadoras maquillistas gente técnica que esté involucrada con producciones y que no tienen un trabajo fijo estable pues puedan aportar al IES 25 dólares mensuales 25 o 30 que los tiene cualquiera para que puedan acceder a todos los beneficios del IES me parece que la asamblea nacional y ojalá Lucía Garamillo hoy que es independiente y como ella mismo dice en un comunicado me debo a mis mandantes Lucía reúnase con Alberto Cajamarca concejal de Guayaquil usted que es asambleísta nacional y impulsen esta ley que va a favorecer a muchísima gente y también a los artistas que están a los pocos que son profesores y actores y que están solamente digamos involucrados con el IES a medio tiempo para que puedan tener un tiempo completo puedan aportar tiempo completo y puedan tener una jubilación digna de por lo menos cerca de 500 dólares mensuales y también no solamente una vida digna sino una muerte digna y no tengan que estar con muchos actores que a sus 80 o 85 años la gente tiene que estar haciendo colectas porque las enfermedades catastróficas o le sucede un accidente se caen en el baño o lo que sea y que tiene la gente que estar corriendo para recogerles el dinerillo porque no tienen dinero entonces eso tenemos que eso eso no podemos vivirlo ni permitir que se viva bien Alberto Cajamarca por esta idea que estás impulsando este proyecto y ojalá la asambleísta nacional Lucía Jaramillo dé luces también sobre este tema y se encargue de que la asamblea nacional apruebe esta esta acción y los dejo justamente con un video en el cual algunos actores y actrices se digamos se ponen de parte se ponen de lado de este proyecto de ley que va a beneficiar a muchos feliz San Valentín soy Ángelo Graona buenas noches bienvenidos muchas gracias a todos los artistas que están aquí hoy día que se han terminado cita para hablar de algo que es que yo sé que es algo que duele a los artistas y lo sé porque efectivamente desde que venimos trabajando Alberto siempre está hablando de que el artista no tiene seguro social efectivamente empieza en la asamblea a debatirse una reforma a la ley de seguridad social y decimos que no Alberto quizás es el momento ahorita de aprovechar para poner el tema de debate de el seguro social para los artistas y por favor hay una asamblea muy propositiva que creo que hay que aprovecharla para lograr esas necesidades sentidas en particular de nuestros artistas quizás si logramos que el 40 el 45 el 50% de los artistas logren tener acceso a salud ya será un paso ¡Gracias! Gracias por ver el video.